El presidente Lenín Moreno escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, somos reconocidos por cuidar la naturaleza. El Fondo Verde para el Clima nos entregó 18.5 millones de dólares para seguir trabajando en proyectos ambientales. El Ecuador es el segundo país del mundo en recibir este financiamiento no reembolsable. Sembramos futuro para un país sustentable, resaltó el primer mandatario.